¿Qué es el secretario de Derechos Humanos Abruj? Para generar algún tipo de beneficios a las personas que están siendo juzgadas. El voto de la mayoría de la Corte Suprema lo que hace es dejar sin efecto un fallo anterior de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal a la que ordena volver a dictar un fallo, fundamentando debidamente una cuestión que para la Corte Suprema es esencial, que es la existencia de un peligro de fuga. ¿Cómo? Otorgando un arresto domiciliario a esta persona, a este represor, existiría un peligro de fuga o de obstruir de alguna manera la acción de la justicia. Esto para la Corte Suprema no estuvo debidamente probado y por eso revirtió el fallo. Yo estoy a favor que se cumpla con la ley. La ley es clara en cuanto a que dice que los mayores de 70 años pueden acceder a un arresto domiciliario o las personas que tienen una enfermedad grave. El caso de Les Peiti en principio reuniría los dos requisitos. Es una persona mayor de 85 años y tiene distintas dolencias de salud, entre otras. Bueno, casi no ve, tiene problemas auditivos, problemas cardíacos, además de los 85 años que no es poco. Enviar a un represor a la casa por la edad que tiene es una consecuencia directa de tantos y tantos años de impunidad que hubo en la Argentina. Porque si a estos señores se los hubiera juzgado con posterioridad a los hechos, hubieran tenido 50 años y no 70, 80 años. Esto es un tema fundamental que hay que decirlo porque es una de las consecuencias de la falta de justicia durante tantos años. Estos señores siguen formando parte de una estructura de poder que tiene logística, hace inteligencia y maneja mucho armamento. Entonces hay que tener en cuenta estos elementos para establecer si efectivamente corresponde en cada caso concreto el arresto domiciliario o no. Estos señores siguen guardándose información. Estos señores siguen sabiendo el destino final de los desaparecidos, siguen sabiendo buena parte del elenco de represores que todavía desconocemos y que pueden estar incluso formando parte de las estructuras de poder hoy en día en la Argentina, de las fuerzas armadas, policiales, gendarmería. Y además seguramente tienen mucha información sobre los chicos nacidos en cautiverio. Entonces todos estos elementos son fundamentales a la hora de decidir si corresponde o no el arresto domiciliario. Gracias. 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 Gracias.